...para todos, está preparado, todo está preparado para que vivamos un día especial, así que acérquese, acérquese, tomen asiento, las sillas son para ustedes, los chicos temprano han venido y han puesto las sillas, después cada uno que esté sentado la tiene que llevar adentro, no, así les digo nomás, les digo nomás, tomen asiento, ubíquense, las sillas son para ustedes. Gracias, amigos, ¿alguien más quiere algún dominito colaborar? Acá nosotros, todo esto va desvolcado directamente a la obra de la parroquia, ustedes mañana van a poder ver. Aproximadamente más de 2 millones de pesos, más o menos, es el gasto que hemos tenido. Todo eso ha sido colaboración de funcionarios, colaboración del pueblo, con rifos, bingos. Y estas rifitas que hacemos, las fiestas patronales, cantinas, todo esto, ustedes lo van a ver después en un transparente donde vamos a poner todos los gastos que hemos tenido. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por esta gran colaboración. A los que están llegando recién en el momento, hoy, mañana, mejor dicho, va a cumplir 5 años, la parroquia debe estar cerrada. Después de 5 años se va a volver a abrir, después de 1825 días vamos a tener la dicha de abrir las puertas para que ustedes pasen y vean cómo está quedando de linda. La barbera más amplia, la barbera más linda, la barbera del techo que está hermoso, todo pintalito, todo bello, todo manteniendo el estilo que siempre ha tenido la parroquia. No esperen ver algunas luces como en otro lado, no, siempre mantenemos el estilo que ha tenido la parroquia. Así que eso es, siempre hemos pensado en eso y así está, pero está más linda. Así que ustedes lo van a poder ver, afuera ya está totalmente terminada, en los costados también estamos haciendo la caminera. Así que bueno, pienso que el 60 días, 45 días más, ya va a estar terminada completamente, siempre con la ayuda de ustedes. Así que muchísimas gracias. Me acaba de mandar también el padre Ariel, me acaba de mandar un saludo a todos los peregrinos de Villa de Leales. Y también está muy contento, porque ya está sabiendo también que mañana abrimos totalmente la parroquia para que ustedes puedan recorrerla. Y así bueno, de a poquito, ya en 45 días o 60 días más tardar, ya se va a oficializar toda la misa en la parroquia. Y se siente la bendición, la sanación, la sanación, liberación, y se siente la bendición. Y ya pueden escuchar también el campanado. Ya están todas las campanadas, ya están en su lugar, ya hace dos meses más o menos que lo hemos pasado. Estaba acá en el fondo, al lado del salón coloquial, y bueno, ahora ya están en su lugar, en el lugar de siempre. Así que bueno, de a poquito, ya cada cosa va en su lugar. A ver, Emiliano, ¿cuántos matan? Mi pelota en el andado. ¡Ocho minutos! A ver, Emiliano. ¿Cuántos matan? a ver, nos vamos acercando nos vamos acercando un poquito más a ver, ¿alguien más quiere algún numerito? no, oye ¿se ha llegado el último? esto se le hizo mañana, a 100 pesos sale el numerito nada esto se le vuelve a pasar si se ve a toda la gente, por ejemplo, va moviendo así a cual se consente por salir vaya, vaya, ya que día hermoso nos ha pasado hoy junto a David veníamos compartiendo juntos otro año más de caravana otro año más compartiendo ahora con San Roque hace un año y medio el primero ha sido el primero de febrero del año 2020 ha sido la última caravana que hemos compartido también con todavía la última caravana también recorriendo el pueblo y ahora, como no se puede hacer procesión mañana hemos salido con David con todos los amigos los peregrinos y devotos acompañados de esta gran caravana donde San Roque ha salido a bendecir casa por casa hemos recorrido todo el pueblo todo el pueblo los barrios todos los barrios aledaños todas las capillas por donde pasó San Roque así que muchísimas gracias nuevamente a los amigos a los vecinos que nos esperaron que estuvieron pacientes que nos saludaron que saludaron que saludaron a San Roque que también repetían los vivos así como ahora yo puedo decir a ver los quiero escuchar ¡Viva San Roque! lo escuché bien a ver ¡Viva San Roque! a ver David vamos a bajar la música y lo vamos a escuchar a ver ¡Viva San Roque! a ver ¡Viva la Iglesia! ¡Viva Villa de Leones! ¡Viva Villa de Leones! y bueno estamos a cinco minutos esperamos ansiosos de momento está llegando la gran sorpresa amigos estamos a cinco minutos ahora para ordenar el micrófono el amigo Emiliano conocido por todos ustedes donde va a ser una breve introducción a la salida de San Roque y vamos a estar todos juntos viviendo este momento sublime este momento fantástico este momento extraordinario podemos poner todos los adjetivos que queramos porque es una noche de fiesta porque estamos viviendo este día especial porque nuestro pueblo está de fiesta nuestro patrón está de fiesta en su día ¡Viva San Roque! ya estaba escuchando a Emiliano ya está con su micrófono también y así compartiendo todos juntos este día de fiesta a ver a ver Emiliano unas palabritas en este día sean todos nuevamente a esta gran fiesta de la fe esta gran fiesta que tiene nuestro pueblo la fiesta en honor a San Roque un año más nos volvemos a encontrar gracias a Dios de una manera presencial para honrar a nuestro santo patrono al santo de los tiempos difíciles San Roque se dedicó toda su vida a estar al lado de sus hermanos enfermos abandonó su riqueza para estar cerca de aquel hermano que hoy nos necesita hoy también San Roque nos pide un poco estar al lado de aquel hermano que por diferentes razones se encuentra solo vive oprimido San Roque nos invita a ser hermanos todos por eso antes de recibir a San Roque vamos a repetir el lema de esta gran fiesta en honor a San Roque con San Roque hermanos todos a ver repitamos todos con San Roque hermanos todos San Roque quiere que todos seamos hermanos quiere que cada uno de nosotros nos ayudamos que seamos solidarios que estemos al lado de aquel que nos necesita dando una palabra de aliento un consejo ayudando con un plato de comida eso nos pide San Roque en estos tiempos difíciles que estamos atravesando San Roque siempre nos acompaña siempre está a nuestro lado la Virgen de la Candelaria nuestra madre y patrona que desde el cielo nos ilumina y nos protege vamos a ir poniéndonos de pie vamos a ir preparando nuestros corazones vamos a ir preparándonos para dar inicio a este momento de fiesta de toda nuestra comunidad te vamos a ir dando un fuerte aplauso a la Virgen antes que termine su día ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! vamos a ir preparando nuestros pañuelos nuestros corazones para recibir y con todos minutos ya a la imagen histórica de San Roque en esta imagen de San Roque se representa aquel hombre humilde que dio todo por los necesitados hoy en este día vamos a unir nuestras voces nuestros corazones como hermanos y vamos a pedir por el fin de esta pandemia también vamos a pedir que reciban sus brazos a todas aquellas personas que han fallecido faltan ya un minuto de recibir vamos a ir preparando nuestros pañuelos allí va a ver vamos a ir levantando nuestros pañuelos para recibir a San Roque en este día especial falta un minuto para que nuestro santo salga a visitarnos salga a interceder por todos nosotros le vamos a brindar un fuerte aplauso a San Roque al patrón de los pueblos afligidos al santo de los tiempos difíciles al patrón de todos nuestros hermanos enfermos vamos a ir ya abriendo las puertas de nuestro templo histórico para que San Roque salga a nuestro encuentro así los recibimos al santo de los enfermos al patrón de nuestra comunidad viva San Roque viva la libre así se acerca a nosotros viva San Roque y el hermano de nuestro enfermo viva y así de certeza amigos queridos que están viendo San Roque después de 5 años está saliendo está saliendo de su lugar donde no no vamos a darlo pero gracias a nosotros a ustedes que están nuevamente saliendo de la coloquia muchísimas gracias a todos viva San Roque viva viva la iglesia viva vamos que las palmas acompañemos con los pañuelos en alto en este día especial su día San Roque está de fiesta San Roque el pueblo de Villa de Leales está de fiesta viva San Roque viva viva la iglesia viva su patrono en su día que ha salido a interceder por todos nosotros pidamos a San Roque que siempre interceda por nuestras familias por nuestros niños por nuestros ancianos y especialmente le pidamos que interceda por el fin de esta pandemia viva San Roque viva viva la iglesia viva con mucha alegría ya los tenemos acá nuestros santos para vivir esta gran fiesta en su honor estamos de fiesta Leales está se viste de fiesta para celebrar a San Roque nuestro patrono viva San Roque viva viva la virgen de la candelaria viva renovamos los aplausos para San Roque en su día y se ha cumplido la sorpresa yo les decía alguna lágrima en sus rostros seguro que hubo algún cosquilleo en el cuerpo se nos puso la piel de gallina porque hoy San Roque hemos cumplido después de cinco años ha vuelto a salir de la parroquia así que muchísimas gracias a todos viva San Roque viva se nos vamos los aplausos para nuestro santo patrono todos juntos con ritmo la calma a ver acompañamos porque estamos de fiesta nos evite de fiesta para celebrar San Roque para que juntos vivamos esta gran fiesta en su honor también con mucha alegría vamos a recibir a nuestro padre obispo José Díaz viva San Roque viva viva la Virgen viva viva Jesús ahora vamos a realizar nuestras oraciones comunitarias a cada intención vamos a responder por San Roque escúchanos Señor para que no tengamos miedo de jugarnos por el proyecto de Jesús oremos para que los jóvenes y animados en la esperanza no dejen de buscar el camino del servicio como lo hizo San Roque oremos para los que ejercen autoridad la hagan del respeto y la justicia oremos por todos nuestros hermanos enfermos especialmente por aquellas personas que padecen COVID-19 para que encuentren la fortaleza en María de la Candelaria oremos por todas aquellas personas que han partido a la casa del Padre oremos ahora vamos a realizar la oración San Roque oh glorioso San Roque oh patrono celestial oye de tu pueblo el grito líbranos de todo mal oh glorioso San Roque patrono de Villa de Leales a quien el Todopoderoso concedió la gracia especial de librar de la peste a los pueblos afligidos con tan espantoso azote presenta nuestras súplicas ante Dios interesándote por nosotros para que por tus méritos e intersección nos preserve el Señor de toda calamidad y de todo lo que pueda turbar nuestra tranquilidad y ser obstáculo a nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora vamos a invitar al Padre Adrián que nos dé su bendición y unas palabras bien queridos hermanos nuevamente hemos pedido a Dios por intercesión de San Roque su bendición que pueda estar entre nosotros como cada año realizábamos este saludo hoy nuevamente lo podemos hacer y que San Roque salga a saludar hoy a través de la caravana por todos los barrios y hoy desde el templo histórico ha salido en este día que es su día a bendecir a cada uno de nosotros de una manera especial la primera intención que tenemos y que pedimos a Dios por intercesión de San Roque es por el fin de la pandemia para que en familia podamos seguir adelante siempre pensando en renovar nuestra vida desde Dios en una nueva normalidad podríamos decir para que podamos disfrutar en familia para que podamos nuevamente compartir como antes lo hacíamos todo esto le pedimos a San Roque para que interceda por todos y cada uno de ustedes por sus intenciones por todos los que están enfermos pero también por aquellos que han partido de este mundo a la casa del Padre para que ellos desde el cielo intercedan por todos nosotros pidamos entonces San Roque para que siempre podamos gozar de la salud del cuerpo y del alma gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre Amén ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Que viva nuestra Madre de la Candelaria! ¡Viva! ¡Que vivan los peregrinos! ¡Viva! Antes de ingresar al templo vamos a dar algunas indicaciones prácticas al ingresar a San Roque al salón vamos a tener dos minutos cerrados así se acondiciona el salón le vamos a pedir entrar de a pocos sanitizarse las manos entrar dar gracias a San Roque y volver a salir así no se produzca un amontonamiento también recordamos que las imágenes no se pueden tocar por una cuestión del protocolo para evitar todo tipo de contagios simplemente se puede mirarla contemplarla y darles gracias mañana los invitamos a todos a participar a las 10 de la mañana de la misa en honor a San Roque a las 18 horas se va a realizar la misa central con la presencia de nuestro Padre Obispo José Antonio Díaz quien nos viene a visitar una de las primeras parroquias que nuestro Padre Obispo quiso visitar así que con mucha alegría lo vamos a recibir le vamos a brindar un fuerte aplauso a San Roque nos vamos a ingresar ¡Viva San Roque! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! y así de esta manera San Roque por una hora nada más vuelve a su lugar mientras el pueblo con las palmas despide con los pañuelos decimos hasta luego los esperamos para todos los actos religiosos los esperamos a todos a partir de las diez misa con los arroques once va a haber bautismo y ahora diecinco la misa central la que está presidida por nuestro Padre Obispo P средa la soja como su presencia es el sol conozco ¡Horga! la divina pasada la venta la six pasare la venta la venta la venta la venta de la pipeta para que salgan la venta la venta lo pueden asistir la venta de la venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!